La siguiente ponencia de la mañana viene a cargo del coronel Aniceto Martín Sagrado, jefe de la Unidad de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, que nos viene a hablar del papel de esta unidad y de su potencial papel en la protección del patrimonio cultural subacuático. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, agradecer el esfuerzo de los organizadores de este estupendo curso, segundo curso interministerial. También agradecer la invitación a los magníficos ponentes que he visto que están en el plantel del curso. Y tras los agradecimientos, las disculpas, porque yo no era la persona prevista a dar esta conferencia, pero en el último momento se decidió que fuera yo. Generalmente, estas conferencias, como he visto en otros componentes de las Fuerzas Armadas, la edad personal de Estado Mayor, que suele dar una visión más global de la opinión de la Guardia Civil en la protección del patrimonio histórico sumergido, los bienes culturales sumergidos, como queramos llamarlos. Sin embargo, me ha tocado a mí, como jefe de la Unidad de Actividades Subacuáticas, no se ha presentado…, claro, debido a las circunstancias, no se ha dado un currículum de mi vida profesional. Y creo que es relevante a la hora de entender la exposición que voy a dar. Yo, cuando salí teniente, fue, como casi todos los guardias civiles, a Seguridad Ciudadana. Después tuve muchísimos años en el servicio de información de la Guardia Civil, tanto en información interior como exterior. Estuve otros tantos años como agregado en Francia, Bélgica y en Marruecos. Después me dediqué un poquito a la enseñanza, a la gestión de los recursos humanos y, finalmente, aquí en los últimos tres años, que ya estoy de prestado porque ya por ascenso ya no me corresponde el mando de esta unidad, estoy esperando que el relevo, pues acabé en esta unidad. Entonces, al ver el plantel del curso y ver muchas de las conferencias que dice la protección del patrimonio cultural subacuático desde el punto de vista de…, desde el punto de vista de…, digo, desde poner el punto de vista de la Guardia Civil, lo que vamos a denotar es una falta de coordinación entre todos nosotros. Esto lo puedo decir ahora porque estoy yéndome. Si fuera el Estado Mayor de la Guardia Civil que viene a hablar, no lo podría decir. Yo, como me marcho, me permito el lujo de poder decirlo. Y este creo que es uno de los grandes problemas que tiene la protección de nuestros bienes culturales sumergidos. Fundamental, primero, vengo de información, la falta de información, la falta de estas cartas arqueológicas, la falta de saber dónde está el bien que debemos proteger, tanto en el mar territorial, que es una de nuestras competencias, como en las aguas continentales, que también tenemos mucho bien cultural sumergido. Segundo, un cuerpo normativo sólido, un cuerpo normativo en el que nos podamos apoyar, en el que podamos defender nuestros bienes. No lo tenemos. Todos tenemos el gran interés por generarlo y por hacerlo, pero no lo tenemos. Otra de las patas, la formación, estamos en ello. Hay que formar a la gente, en especial a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas, a los centros de buceo, al público en general, a todo el mundo. Y estoy convencido que cuando se creó el primer grupo GEAS de la Guardia Civil, allá por los años 81, más de uno tiene un ánfora en su casa. Seguro. Seguro. ¿Por qué? Pues porque no existía ese conocimiento de lo que hay que proteger, que no es porque me lleve un ánfora de un pecio, sino por el daño que hago a los investigadores, a los arqueólogos subacuáticos, el quitar una pieza del lugar donde debería estar. Y la... Estaba haciendo la formación y luego mi parte internacional, la cooperación. Debemos cooperar todos aquellos que estamos implicados en esta cuestión de la protección de los bienes subacuáticos. Véase Ministerio, Véase Armada, Policía Nacional, Guardia Civil. Y aportar los medios que tenemos cada uno, lo que podemos aportar cada uno a la protección de estos bienes. Y ponerlos a disposición de todo el mundo y a disposición sincera. Y en este sentido es en el que yo hago la exposición. Voy a presentar mi unidad, pero no por dar un alarde de unidad. Es decir, señores, esto es lo que tengo, esto es lo que puedo ofrecer y esto es lo que pongo a disposición de todos los actores de la protección. Para mí fue muy grato, creo que fue en diciembre del año pasado, cuando nos concedió el Ministerio la medalla a las bellas artes. Y aparte de ese grato, fue una gran sorpresa. Dije, ahí va, alguien sabe que estamos haciendo esto. Es que ni en la Guardia Civil saben que nos dedicamos a la protección de los bienes culturales. ¿Por qué? Pues porque lo que vende, se vende visualmente, lo que venden los medios de comunicación son los grupos GEAS versión rescatista. Es decir, hay un cuerpo, hay un ahogado, hay alguien en apuros en el agua y ahí aparecen los GEAS a recuperar ese cuerpo o a rescatar a esta persona. Y nos quedamos con esto. Y todo el mundo piensa que nos dedicamos solamente a esto. No, es que esto no es a lo que nos dedicamos. Es que si lo cogemos en puridad, nuestra Ley Orgánica 286 de Fuertes del Cuerpo de Seguridad de Estado, en ningún sitio dice que la Guardia Civil deba rescatar a nadie. Sí que dice que debemos auxiliar al que se encuentra en problemas, entonces por ahí vamos tirando. Pero dice dos cosas, auxiliar a las personas y proteger los bienes. Y tanto importantes son los bienes individuales como por supuesto los bienes de todos. Y los bienes culturales son uno de los bienes de todos. Entonces, como que decía, al presentarme como ponente, pues dije, bueno, vamos a presentar las capacidades de nuestra unidad. Y como también me lo va a permitir o no me lo va a permitir la informática, pues vamos a hacer un vídeo institucional para que todo el mundo sepa quién es la UAS. Si funciona, que ya veo que no va a funcionar. No, 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 no lo va. Bueno, va muy lento, pero en fin, por lo menos se ve que nuestro medio es el agua. De hecho, en las primeras definiciones de la UAS, de la Unidad de Actividades Subacuáticas, se dice que es la proyección de la Guardia Civil en el medio acuático y subacuático. Y esto es desde el año 81. Nosotros en el organigrama de la Guardia Civil dependemos de un mando de fronteras y policía marítima, que tiene dos años de antigüedad. Dependemos posteriormente de una jefatura de costas y policía marítima, que tiene tres años de antigüedad. Después cuelga el servicio marítimo, que tiene desde el año 90 y tanto. Y después somos nosotros que somos la unidad, el embrión de todo esto, que somos del año 81. Es decir, tenemos la primera experiencia en el trabajo acuático-subacuático que corresponde a la Unidad de Actividades Subacuáticas y en especial a los grupos que se encuentran desplegados en todo el territorio. nacional, como veremos más adelante. Nuestra función, como se puede bien entender, y no solamente es el rescatista, le he dicho, sino somos policía administrativa. Somos policía preventiva. Somos policía represiva. Cuando decimos policía preventiva, ¿a qué me refiero? Es mi primer destino en agua de seguridad. Es decir, vigilar los bienes, saber dónde están, ver que no se han tocado, que no se han manipulado. Y no somos nosotros los netos que lo hacemos. No somos, como ha dicho muy bien María, tenemos en SIBE. Con medios electrónicos nos permite la comodidad de ver en superficie si hay una embarcación o alguien que se encuentra próximo a un bien cultural. Pero no saben lo que está haciendo. Para saber lo que está haciendo esa persona o esa embarcación hay que ir en situ. Y la unidad de la Guardia Civil que tiene capacidad para llegar in situ, somos nosotros. Porque podemos estar en superficie y podemos estar bajo ella. Dentro de esta vigilancia está también la formación. Es decir, si hay un centro de buceo que está visitando un bien, que es una de las convenciones, la convención de UNESCO dice que es promover el turismo, la formación, pues podemos ayudar y podemos formar y podemos decir, hasta aquí podéis tocar, hasta aquí podéis llegar, no toca finalmente no, pero hasta aquí podéis llegar, hasta aquí os podéis aproximar, la aproximación debe ser de esta manera, porque estamos en el sitio. Represivo. Por eso, claro, si estamos controlando esos bienes y ha habido una manipulación, podemos ir en contra de la persona que lo ha hecho. Podemos aplicar nuestras normas penales, nuestras normas administrativas para ellos. Interesante las normas administrativas, porque aquí hay representados, un foro amplio, de personas que tienen competencias administrativas. Es decir, dan autorizaciones para que haya gente cerca de los bienes culturales. Sería interesante, y aquí los pongo sin mayor buscar ningún tipo de controversia, que la gente que vamos a estar en situs, sepamos cómo son esas autorizaciones administrativas. ¿Tienes que dar realidad realmente? ¿No puedes falsificar? Si simplemente vamos a saber si una persona tiene autorización para hacer una prospección, si no tenemos la comunicación previa de la administración competente, diciendo, ahí hemos dado este tipo de prospección, este tipo… O sea, hasta el nivel donde se quita decir. Y tiene que igual que sea la Armada, que sea Administración General del Estado, la red del Ministerio o comunidades autónomas. Porque al final eso hay que controlar. Y, finalmente, aunque lo veremos en las funciones más adelante, somos policía judicial subacuática. Es decir, aquí tenemos representantes de la Unidad Central Operativa del Grupo de Patrimonio, que sí, efectivamente, en tierra y superficie se desenvuelven a las mismas cabillas. Pero cuando hay que comprobarle dónde viene ese bien, pues bajo el agua solo estamos nosotros. en la Guardia Civil, me refiero, no me empieza a ofender a nadie por eso. Pero no se crean que la gente lo sabe en la Guardia Civil. De hecho, me ha ocurrido con la UCO aquello de, ah, pero podéis hacer esto. Ah, pero llegáis hasta aquí. Ah, pero vosotros no estáis solamente para rescatar. Por eso he dicho mucho sobre eso. Pues no, no estamos solamente eso. ¿Y por qué no lo restamos? Porque nos hemos organizado para ello. ¿Cómo nos hemos organizado? Pues tenemos una organización central, a la que tengo todavía el placer de mandar, con una pequeña plana mayor y dos grupos operativos. Somos de los pocos unidades centrales que son fundamentalmente operativas. El Grufeas, como pone en la exposición, que es el grupo central de actividades subacuáticas. Este está compuesto por buceadores con cualificación hasta 50 metros de profundidad, utilizando aire y nitros. Pequeñas capacidades de acceso a espacios confinados, no porque ellos no quieren, sino porque yo no les dejo. Solo porque aquí tengo una amplia representación de buceadores de la Guardia Civil, que me odiarán profundamente por esta circunstancia de… me tiene limitado a cumplir solamente los 50 metros y pequeños espacios confinados. Pero la norma, la norma que yo tanto decía al principio, pues obliga, y desde aquí nos obliga. Tenemos nuestras propias normas de seguridad, mucho menos restrictivas que el Real Decreto 150, al que el buceador arqueológico se debe someter. Por lo cual, nos confiere más capacidades a la hora de más tiempo de buceo, más profundidad. El Grutas, el nombre salió así, pero bueno, a pesar de ser representativos, se encuentran que no estábamos muy inspirados ese día. Es el grupo técnico en actividades subacuáticas. ¿Qué capacidades tiene este grupo? Pues este grupo tiene las limitaciones que físicamente y el equipo que llevan les permitan. Es decir, en teoría no tienen limitaciones. Si las tienen, en cuanto a seguridad, hoy por hoy no se les deja ir más allá de los 100 metros de profundidad, que ya son metros. Y pueden progresar, respiran tanto, como hemos dicho antes, lo más puede lo menos, tanto aire, nitros como trimis, que es a profundidad que, evidentemente, tiene esa mezcla de gases, y tanto un buceo abierto como en circuitos cerrados. Y proyección en cuevas o espacios confinados, pues lo mismo, hasta que el sentido común se les permita. Con lo cual, no voy a decir que tenemos las capacidades ilimitadas, porque no es el caso, pero que para la protección de nuestros bienes culturales, casi que sí. Un bien cultural que debe, como bien se ha dicho aquí, lo suyo es que se proteja solo sumergido. Por debajo de 100 metros, prácticamente, se proteja solo. Hay muy poquita gente que puede acceder a ese bien cultural. Y si lo hace, es muy llamativo, ¿no? En grandes operaciones, como la de Orisex, como hemos hablado aquí de la Mercedes, en la que yo también participé, siendo enlace en Marruecos, desde ahí se vigilaban por los movimientos, como lo diceis, pero ya la protección del bien cultural nos viene desde la edad de antiguo. Entonces, es fácilmente controlable. Por encima de los 100 metros, de la jota 0 a la 100, ahí sí que debemos tener mucha participación. Y luego la organización periférica, que son los CEAS que todo el mundo conoce, tienen la cualificación de los CEAS y tienen un despliegue que veremos ahora por toda la periferia del territorio nacional y parte del interior. ¿Cuántos somos? Pues aproximadamente 231. Va fluctuando. Como estamos en la época inclusiva, hasta ahora no hay ninguna mujer que forme parte de los CEAS, porque ninguna ha superado las pruebas de acceso a la especialidad, menos este año, que por fin tenemos una mujer que ha superado, superando al 60% de los varones que se han presentado a las pruebas y va a hacer el curso y tengo muchas esperanzas de que sea la primera CEAS de la Guardia Civil. Con lo cual, antes de irme, tendré otra satisfacción en esta unidad. Despliegue. Grufeas en el centro de Madrid, para ser concretos. Somos el CEAS de la Comunidad de Madrid y el apoyo al resto de las comunidades CEAS del cuerpo, la unidad más potente que más buceadores se concentra. Despliegue en interior, Cuenca, Badajoz, Sevilla, Valladolid, Logroño y me falta Huesca. Ahí tenemos mucha masa continental, podemos trabajar aquí mucho. Y, de hecho, participan y encuentran. No es una primera vez que en nuestras prácticas algún grupo CEAS encuentra algún resto arqueológico. Pues, claro, en un pantano, que no es como bucear en el mar, es más bien un poquito un mundo oscuro. Pues, donde bajan ellos no suele bajar ningún buceador recreativo, y, además, los buceadores recreativos por ahí no suelen estar, pues hemos encontrado algún resto. Igual ocurren los rescates, como otros rescates que he visto al principio. Pues, yo recuerdo dos casos, uno como función de policía preventiva y otro en que rescate de recuperar un cuerpo de un buceador a 90 metros de profundidad, que en teoría, bueno, en teoría, se sigue diciendo, que es que le gustaba ver Mallorca, mucho el mundo lo conoce, era un muy famoso fotógrafo subacuático, se llamaba la fotografía subacuática. Pero, haciendo el trabajo, nos dimos cuenta que 10 metros más abajo se encontraba un pecio romano con todas las ánforas perfectamente colocadas. La madera ya no existía, pero sí todas las ánforas que marcaban todo lo que era el barco donde iban los transportados. Yo no voy a decir que esta persona estaba expoliando, pero sí puedo decir que ese pecio no se había declarado. Y es una de las obligaciones de toda persona que se encuentra en el pecio. Y es una de las grandes labores de formación que debemos hacer. Hay que declarar dónde están los pecios. Pues, bueno, ahí pudimos encontrar uno y declarar. Y en función preventiva, pues, nos encontramos un peccador en Las Palmas, que tenía un método muy curioso de pesca, que era atar una GoPro a un cabo con un pondeo y bajarla al fondo marino. En teoría, cuando se le fue a preguntar qué hace usted aquí, es que estoy buscando bancos de peces, dice usted que no me lo acabo de creer, me deja ver el contenido de la GoPro y efectivamente se ve allí una especie de pecio. Luego ya se comprobó que no era tal, pero bueno, parecía que sí. Con lo cual ya sabíamos lo que estaba tratando de hacer. Y de ahí radica la dificultad. Puede haber dificultad de la protección de nuestros bienes culturales, si no sabemos dónde se encuentran. ¿Resto de grupos? Pues, fíjense, en todo el contorno o todo el litoral nacional. Desde el start-tip, dando la vuelta, hasta Cicón. Fíjense si estamos cerca de todo aquello que pueda ser de interés de protección. Fíjense la labor que podemos hacer y hacemos, y diciendo que tal como tal, se nos reconoció, de protección de nuestros bienes culturales. Pero, como se ha dicho aquí en las anteriores conferencias, no solamente protección de policía preventiva o administrativa, sino también en la formación de nuestros arqueólogos. O más que en la formación, nosotros no vamos a titular a ningún arqueólogo, lógicamente, si en procedimientos, prácticas, confianza bajo el agua. Igual que si se hace alguna campaña, y ahora las comunidades autónomas están muy sensibles con ello, y la verdad es que nos están requiriendo para ello. Si hay una campaña de prospección, búsqueda, no recuperación, contén con nosotros. Estamos encantados de colaborar y estamos dispuestos para ello. Pero no solamente nosotros, tenemos también nuestro servicio marítimo con nuestras embarcaciones, que también tienen los medios para hacer la vigilancia de material. También hago un llamamiento a la Armada, que es verdad que tenemos muy buenas relaciones con sus buces de Estado, que son de su competencia. Díganos dónde están esos buces de Estado. Será doble protección, la que la Armada da, más la que podemos dar los demás. Y no hay nada, como miembro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, pero militar de ADN, que alguien vulnere o viole lo que es un buque de Estado donde están enterrados muchos, no enterrados. El sarcófago de nuestros marineros caídos. Ahí tenemos nuestro potencial. Las islas también están. Ceuta y Medilla. Cuando se hagan las cartas arqueológicas, que espero que tarden un poco y estemos próximos a hacerlas, y se difundan, por lo menos a los competentes, díganme en qué sitio no bastamos para proteger esas cartas arqueológicas. Creo que en casi todas, porque si no estamos, no nos desplazamos. No tenemos mayor problema. Nuestra formación, pues la de buceador de Guardia Civil, con la formación inicial de buceo, formación general de buceador, donde se incluye también tanto buceo en mar como en aguas interiores, y la fase específica de Guardia Civil. En esta fase específica de Guardia Civil, aparte, luego tiene que ver con el buceo, que incluye, puede ser, policía preventiva, policía administrativa, protección de nuestros bienes culturales, policía judicial, etcétera. Ya nos formamos de origen para proteger nuestro bien cultural y todo lo demás. Proyección de la Guardia Civil en los medios acuáticos y subacuáticos. Todo aquello que hace la Guardia Civil en el cierre lo hacemos nosotros en el colegio. ¿Otros cursos qué hacemos? Pues, todo lo que tenga que ver con mantenimiento, renovaciones, jornadas de actualización. Esta es una jornada de actualización. Y fíjese si es importante, si causa interés en la especialidad, que por parte de la jefatura de la unidad, en la que os centro, dijera nada a ninguno de los grupos. Cuando se ofertó este curso, gran parte de los responsables de estos grupos y de otros componentes vinieron por su propio interés y están aquí representados. Lo que pasa es que, como suele ser, con los GEA son muy discretos, no les gusta vestir de uniforme, entonces, como van de caisano, quedan un poquito perdidos. Pero sí, es de interés, nos interesa enormemente. Tenemos un grupo GEAS-TEDAS, que está especializado en, ya no voy a decir la desactivación de explosivos en el medio acuático, donde podemos entrar en discusiones con otros competentes, pero sí, en la realización de microvoladuras, trabajos con explosivos bajo el agua, que creo que también pueda tener interés para el tema que estamos abordando, si hay que recuperar algún material. Los buscadores técnicos o guardia civil están en continua formación. Están haciendo agua, 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 y más agua, para no perder esas capacidades que corresponden a… Si ya el buceo autónomo, recreativo o no recreativo es una actividad de riesgo, imagínense a personas que, cuando hacen gran profundidad, pues, rondan los 100 metros de profundidad. No solo en esta formación, no solamente la formación técnica, sino la formación psicológica que también se ha implementado recientemente. Estos buscadores técnicos son, y la unidad se presentará dentro de poco, llevamos dos años y tipo de formación, ya tenemos personal suficiente. Digamos, los buscadores más, si ya es autónomo en el agua, nuestros buscadores, estos son más allá. Es decir, si ellos deciden que no están en condiciones de bucear, no se bucea. Si un día se ha levantado uno que le duele un dedo, no bucea, no se bucea. Prima, la seguridad, ante todo. Y luego un pequeño curso que damos en Melilla, no se entiende bien por qué, el tema de la emigración, que es el de natación, intergración y rescate. Este sí que realmente es el único grupo que no forma parte de la UAS, pero sí forma parte del agua de civil. Aquí le damos una formación específica en rescate. Donde hay las avalanchas de gigantes de marroquíes y no marroquíes, en la UAS, en la UAS y Melilla, pues ayudan. También encontraremos allí a nuestros geas, y de hecho hay una imagen icónica de hace un año o un par de años, de un gea sufriendo el cuerpo con vida de un bebé que haya tirado con la madre, al agua, lo cual nos produce una gran satisfacción porque no suele ser lo habitual, el poder recuperar gente con vida. Aquí ven diversas imágenes de nuestra formación general, primero en Cristina y luego en la fase de mar, que como casi todos los buceadores militares y de la Fuerza de Seguridad de Estado nos formamos en Murcia, no en Cartagena, pero sí solamente en Mazarrón, Águila, vamos cambiando un poquito la ubicación. La formación en la Guardia Civil no es, en buceo me refiero, no es una formación estanca, pues de alguna manera, o fija, porque no hay un centro que la imparte. Somos la unidad central a la que impartimos esta formación y es una formación viva. ¿Qué quiero decir esto? Cada año cuando sacamos el curso, decido qué perfil de buceadores quiero, qué necesidad voy a tener a corto, medio y largo plazo y en base a ello se cogen a los instructores entre los mejores de los grupos que se encuentran desplegados en territorio nacional. Es decir, es una formación de excelencia y donde la gente que sale formada es tan excelente o más que sus instructores, porque beben de los mejores de cada momento. A partir de ahí ya, pues, primero necesitan cuatro años de cumplir penitencia como buceador de Guardia Civil antes de intentar dar el salto a buceador técnico de Guardia Civil. Que hoy por hoy esta formación la recibimos del exterior porque nos hemos dado cuenta que nuestros buceadores recreativos llegan mucho más lejos de lo que llegamos nosotros, básicamente porque no tienen las limitaciones que nos ponemos nosotros, pero sí que al final, como suelo decir, van a ser nuestros clientes y como van a ser nuestros clientes necesito llegar donde ellos llegan. Entonces, primero nos están formando ellos, cuando tengamos ya un nutrido grupo de especialistas, pues, comenzaremos otra vez a formarnos desde dentro con los mejores del interior. También ahí se ven las imágenes de interior, la cooperación. Ahí tenemos nuestro servicio aéreo o embarcación en el servicio marítimo con los que debemos trabajar continuamente para poder llegar más lejos. En los tres días que tenemos de prácticas, jueves, viernes y sábado, con nuestros arqueólicos subacuáticos, me quedo pendiente pedir el apoyo del hipótesis. No sé si queréis hacerlo. La próxima, ¿no? Cómo se trabaja en grupo, cómo se llega al fondo. Importante nuestro tipo de buceo que a lo mejor trataremos de formar a nuestros arqueólogos, aunque yo creo que va a ser difícil. Dada las características de nuestro trabajo, donde no debemos tocar fondo, ahí se vea que están clavando rodillas, además, pero es un periodo de formación, nosotros tratamos de mantener la flotabilidad a unos centímetros del fondo marítimo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no perder visibilidad y poder trabajar con el ambiente más limpio posible. Porque al final y al cabo, como hemos dicho desde el principio, somos policía judicial subacuática. El juez o el forense no va a bajar con nosotros. En algún caso se me ha dado, pero generalmente no suele bajar con nosotros allá abajo. Pero sí necesitan imágenes, sí necesitan mediciones, sí necesitan tener una visión completa de la escena. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues sin mover el fondo, porque si no, las imágenes van a ser un poquito complicadas. Ahí ya hechadé dos buscadores también sobre un pecho y ahí manteniendo la flotabilidad. Los accesos, pues formación integral. Nos da igual que el agua se encuentre entre paredes, no se encuentre en paredes, haya que caminar, no haya que caminar. Si no, pedimos el apoyo del servicio en montaña, lo pedimos al servicio aéreo, si no hay marítimo, si no a la Armada, si no a SACEMAR, con el que también tenemos un convenio de colaboración, allá donde nosotros no podemos llegar. Más imágenes. Equipos especiales que disponemos y que son también importantes a la hora de lo que puede servir para la protección de nuestros bienes culturales. Protección para nuestros buceadores, la cámara isperbárica. Aquí tenemos en Cartacena el lujo de tener el CBA, con lo cual es una maravilla porque mayor tranquilidad que nos puede dar el CBA cuando buceamos en estas aguas. No nos la puede dar nadie con sus magníficos profesionales. y las últimas adquisiciones, aunque siempre hemos tenido alguno, pero ahora se ha potenciado muchísimo, los ROPs. Nuestros ROPs son ROPs de exploración, son ROPs que son manejables por dos personas, no son los grandes WORK ROPs, los de trabajo, consumen muchos recursos y pesan considerablemente, pero sí nos permiten enormes capacidades. De hecho, la última adquisición tiene zonas de barrido lateral, tiene posicionamiento, o sea, tiene capacidades hasta 500 metros de profundidad, con lo cual y tiene una cualidad que es que no se suele cansar. Entonces, nos permite hacer grandes barridos antes de que se llene de agua, que también le suele pasar con asiduidad, pero bueno, conseguimos ponerlo otra vez en el agua seguida. Qué importantísimo. Fácil hacer una cartografía, ya no solamente con papel lápiz, sino hacer una grabación de nuestros bienes sumergidos que nos permite, si volvemos 15 días después, un mes después, 45 días después, comparar y ver si ha habido un expolio o ha desaparecido algo o se ha movido. Es uno de los mayores problemas de nuestros bienes sumergidos ya no es solamente el expolio, o yo diría que lo menos importante es el expolio, es pescadores que con las redes arrastran, recreativos que sin ninguna mala intención toquetean y llevan cosas o algo que se ha dicho en la exposición anterior, nuestras grandes infraestructuras en puertos que se llevan por delante todo lo que hay y no sabemos lo que tenemos ahí. Y lo que sí que sabemos es que España es uno de los países de Europa más ricos en bien cultural de un sumergido. Si tenemos ya visto toda esa zona podemos ver bien o no aquí no se puede hacer esto. Fíjese lo que tenemos aquí. O si se hace sí podemos encontrar responsables que al final es lo menos importante pero bueno sabemos lo que ha pasado y se puede hacer pedagogia. Luceo técnico bueno como uno lo ha dejado sobre el vídeo pues bueno vemos aquí un poquito en fotografía el luceo técnico bajo techo también es el hielo entonces pues también según sea bajo techo gran profundidad geas cedas esa explosión que vemos ahí es que se nos cue un poquito la mano pero había que probar había que probar a ver qué pasaba todo aquello de la microvoladura pues ahí se nos fue un poquito pero bueno disculpa será la formación entonces misión pues fíjese en la cantidad de misión que tenemos y ya les digo que mucha gente no lo sabe se quedan generalmente en la primera la de búsqueda localización y recuperación de personas y objetos pero tenemos también por excepción de personalidades reconocimientos preventivos que ahí pongo plan antiterrorista pero pongamos plan de protección de patrimonio cultural subacuático es lo mismo la seguridad que tiene por si grandes eventos protección de la es otro gran bien aquí no se trata porque estamos en otro polo pero tan importante es protección de nuestros bienes culturales sumergidos como nuestra flora y fauna subacuática socorrer y actuar en catástrofes y está fuego en la orden general de la guardia y proteger patrimonio natural e histórico ya lo tenemos desde el nacimiento de la unidad de satisfacción de artefactos explosivos ya he puesto voladura porque he visto claramente que son volar bastantes cosas y policía judicial subacuática importantísimo ahí abajo solamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado tenemos competencia como policía judicial no somos policía general judicial específica como puede ser la UCO más especializada pero si somos lo que se llama policía judicial general y dentro de la general tenemos otra parte lista la subacuática ahí estamos para para ello policía administrativa inspección de centros y empresas de buceo y me atrevería a añadir y a nuestros buceadores arqueólogos porque habrá que ver el material que lleva hasta por la norma habrá que ver dónde cargan sus botellas de aire habrá que ver sus compresores y habrá que ver otros datos que afectan a la seguridad y por supuesto colaboración con otros organismos oficiales nacionales o internacionales que estamos abiertos a ello y ya que saben cuál es nuestra forma de nuestras capacidades y aquí nuestra forma de trabajar que siempre es igual tipo de búsqueda localización recuperaciones y reflotes búsqueda en potos que también también nos toca cuando alguien se siente amenazado y tiene una ánfora o tiene alguna pieza arqueológica y se da cuenta que está a punto de ser detenido y aparece la pieza en un pozo o aparece en cualquier sitio porque claro hay que sacarla de medio policía policía subacuática fíjense la claridad de la fotografía se puede tocar el fondo para poder trabajar nuestros sistemas de búsqueda no voy a entrar en ello pero bueno que sepan que lo tenemos los diferentes medios con los que trabajamos gruesos puntos ya voy más rápido porque ya me han metido prisa estamos llegando ya al final en cuevas con lo cual he cumplido un tiempo muchas gracias por su por su atención